Con la participación de 10 países se inauguró el primer torneo de tenis internacional Future Baronil Huatulco 2014. En el acto protocolario estuvieron presentes el presidente municipal de Santa María Huatulco, Darío Pacheco, la directora de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, Julieta García, así como el presidente de la Asociación de Tenistas en el Estado de Oaxaca, Adolfo Barragán. Los países que participan son Argentina, Austria, Barbados, Chile, España, Guatemala, Puerto Rico, Japón y México. Cabe destacar que en el torneo participan tres tenistas oaxaqueños. El presidente de los tenistas oaxaqueños expresó sentirse contento, ya que es un torneo que se había buscado desde hace seis años y se logró gracias a un esfuerzo colectivo. El edil de Huatulco dijo que con este tipo de eventos la costa oaxaqueña se convierte en un atractivo para futuros eventos deportivos. El evento internacional culminará el 15 de este mes. Posteriormente comenzará la Copa Huatulco 2014. Con información de Jair Toledo para MBM Deportes, Jessica León.